La Comunidad Autonómica Basca 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 que este año la proclama por la independencia y el socialismo y afegirá el rebuig al pacto fiscal que propuso abasivo y la crítica a las retalladas y a la pérdida de derechos a la clase trabajadora. Hola, buenas, el torno contra ímpos y vamos a este día nacional independentista que hay tantas variantes y tantas opiniones a tres países. El matrimonio se trata la manifestación de la amnistía de los políticos catalanes y ahora a la tarde, de moment, nos hemos juntado aquí a Placer Tinaona con la otra variante, pot ser menos política, sobre el que tenemos aquí. Vamos a ver qué es lo que piensa la gente y cómo hemos desenvolvido esta jornada. Para los que venimos así, sí que habíamos dicho que venimos a la segunda hora porque, realmente, es que hay una independencia, hay un continuo social y también tenemos pensado después de una vez para otra porque, en este caso, es que el pueblo catalán ha decidido montar una cosa y si se puede cambiar la sociedad, se ha de estar por el pueblo. La repercusión mediática que ha tenido la manifestación de la AC es muy más grande que la que tiene otras movilizaciones que seguramente son tan más importantes. Un de los motivos, un dels lemes que se está moviendo por esta manifestación es que está en Cataluña, el nuevo Estado de Europa y una de las cosas que nosotros nos estamos plantejando es si, en un momento como este de Europa, que no es un resultado, no es un problema, no es un resultado económico que tiene, o el momento económico que parece, es más inteligente, no es un problema. La primera cuestión es porque el lema, que tenemos que el que estamos en general, que se simpila al que pensen los que dicen los que dicen el presidente en general, Primero de todo, Cataluña es un acto territorial que tenemos, no es Cataluña, sino los catalanes. Por lo tanto, Cataluña nos olvidamos. El país balanceado, la región y la región del Norte ha estado un estado de su destino capitalista, con el que actualmente lo tenemos, y ahora no es una solución de los problemas de los catalanes. Y por lo tercero, Europa, el que es divertido, Europa tiene muchos problemas, tenemos que hablar con estos problemas. El problema es que a Europa, si hemos de tener el problema de la Merkel, con el fútbol monetario, hemos de tomar un campaní, con el Estado, con el Consejo de Seguridad, con los servicios de Cataluña y animar los mismos problemas, pero son de todo. Yo creo que el error de la Constitución Nacional en hacer esta manifestación es totalmente libre. En la Unión Europea no, pero creo que en un futuro es imposible estar en un futuro en el contexto europeo. Yo creo que la responsabilidad de esta crisis es decir que los políticos, que no hay poder aquí, y después de muchos empresarios. Penseu una cosa, que los economistas que hoy día han adoptado esta crisis, que no hay que hacer sentados, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada. Es la misma gente y hoy día están traficando en primera espatía. Es decir, es eso, es lo mismo. Lo que están haciendo es potenciar Madrid, no potenciar España. España no les importa, no les importa res. El que les importa realment més és Madrid. Tindre la parte de España es que no es de Europa de los ciudadanos y no es de Europa de las naciones. Entonces, ellos quieren ser fortes una capita autos. Estamos en un context en què estan demanant un Estado nou a Europa, propi, en un context de crisi del capitalismo brutal. O que no es de Europa agora? No sé. No, demà suposo que, qui tingui feina, anirem a treballar. I no tingui feina, doncs seguir fent la viudillós. I no ho sé. Que això tingui una continuïtat, que això tingui un seguiment, no? Un resultat que us vagi alguna cosa perquè si no... He parlat amb molta gent aquestes dies i el aniversari. A mi em porto en l'ambix d'empleo ya. Gracias. Yo creo que hemos llegado al punto de agarrar todo. Si hoy Convergencia no se trae la careta, ya no se va a hacer. Y la sociedad que hemos de responder a algunos países. Vale, pues nos hemos encontrado aquí en el Miqui, y volíamos preguntar a él también cómo está diciendo la diada y que en estas convocatorias están muy políticas. ¿Cómo la ves? Pues sí, he de decir la verdad. Sinceramente la verdad es que yo he llegado aquí para una hora porque estoy haciendo el turno de tarde aquí del Siringo del local. Y pues bueno, acabo de ver hoy, se me ha explicado cómo ha pasado la Bani, cómo han estrenjado una pancarta con un lema bastante potent. Un parvencha que, bueno, pues poco desde gallina, gallina de pie. Y bueno, así hemos visto emocionarte. Estamos yendo durante todo el año a un montón de movilizaciones importantes para defender un poquito el momento y salir a movilizarse. Y justo llega esta movilización más nacional, que sí que tiene un contenido histórico importante y tal, pero que dices dónde coño está toda esta gente todo el año, ¿no? cuando se montan otras publicaciones. Eh... Si estoy sincero, o sea, lo tendrías que preguntar a cada uno de ellos. Eh... Pero bueno, es algo... Bueno, es la terna... Es la terna pregunta. Y bueno, pues supongo que obviamente hay que incidir cada uno de esos espacios en pos de que... Bueno, no solo de que cuantiza te ayudamente, pues cada vez sea más, sino sobre todo cualitativamente, ¿no? Pero obviamente pues... Pues que siempre haya más respaldo... Más respaldo social, pero bueno... No puedes estar eternamente... Quejándote de los que no están. Y bueno, por lo pronto puedes pensar en los que están, ¿no? La tele, com heu pogut veure, hi va ser per gravar-ho i prendre un puls momentali en directe amb algunes opinions i entrevistes. Podem resumir que al llarg de la jornada, entre una i dues milions de persones van acudir i mostrar el seu suport a les diferents convocatòries i que a més de mil autocars d'arreu, de les contrades, van arribar a la ciutat. Ja cap al vespre, mentre uns tornaven als seus respectius pobles, altres continuaven baixant per la plaia Cana fins ben entrada a la mitjanit.